No quiero que suene pedante, pero no podemos perder. Más con lo que nos contó ayer Ricardo, ellos están bastante debilitados, estamos bien físicamente, anímicamente, y hoy no podemos perder. La derrota sería dura, o sea, toda derrota en un juego de inmunidad es duro, más ahora que Vic ya no quiere volverse. Creo que sería muy difícil, por lo menos para mí sería muy difícil votar. No sé a quién votaría ahora mismo. Bienvenido equipo sur, adelante. Bienvenido equipo norte, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, estamos listos para celebrar otro juego de inmunidad. Ya saben lo que significa ganar y también saben lo que significa perder. Por favor, el equipo sur que me entregue el Robinson. Muchas gracias. Ahora están en igualdad de condiciones. El primero en lograr armar el símbolo primero es el ganador. Tienen que hacer el circuito, y el primero en armar el símbolo es el que gana. ¿Quedó claro? Bueno, pónganse en sus posiciones, les de eso suerte a los dos. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Carla! ¡Vamos! 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 Simplemente los volví a llamar para felicitarlos por el esfuerzo. Es obvio que no han ganado, pero queremos felicitar, o mejor dicho, quiero felicitar al equipo norte porque ha puesto todo. Así que ahora sí pueden repitar esa campana. ¡Vamos! 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 Mañana el equipo norte acudirá al consejo. Tienen toda la noche para pensar su voto. Y a lo mejor, sin cerarse por primera vez. ¡Vamos! 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 No volvimos con la alegría de siempre. Porque verlos quebrados, yo creo que nos hizo mal a todos. Estaban todos muy mal. Muy mal. La verdad es que te ponen a pensarte de lástima que me están destruidos. ¿Viste Mónica cómo estaba? Yo calculo que cuando vayamos al próximo juego, Mónica no va a estar. La vi muy mal. Muy mal después de... Después de perder. Así que... Creo que... Creo que es ella la que se va a ir. En la competencia, el error fue que haya ido a Mónica. Mónica está muy débil. Y en lo que es competencia, no creo que sea muy hábil tampoco. A veces cregué que podía y no pudo y... No pudo. Lo intentó hasta el final. No sirvió. Yo estaba con un ataque de nervios. O sea, me temblaban mucho los brazos. Me sentía bastante descompensado y bueno... Me quedé un rato quieta. Carla me ayudó a cerrarme la ropa y todo. Y quedamos un rato charlando ahí. Pero... El ánimo estaba bastante caído. No, no, no. ¿Sabés? Pero yo sé que van a estar tus hijos... ...de que van a igualarse. Un poco es un fenómeno. Todo el mundo aplaudió mi esfuerzo. Pero... Estamos resentidos. Se nos va... Una persona más y quedamos bastante resentidos. Yo estaba, Moni. Decía que van a llorar hasta el paso mañana. Yo estaba perdiendo el ritmo. Moni parecía ya ir en la soja. Y Tarzan esperándola del otro lado. No te digo, preparate, Moni, porque hoy estoy en Buenos Aires. La asociación de las Olimpiadas te vas a bajar. Para el paro de Olimpiadas. Porque vos me anoté para las Olimpiadas desde 2004, boludo. Pero la de discapacitar. Por eso las paro de Olimpiadas. Y no sé si no te ganas, boludo. Yo, como siga en este estado, cada vez voy a poder competir menos. Porque cada vez tengo menos fuerza. Antes de irme, pensaba... Nos miraba y pensaba. ¿Qué cambios pueden tener en dos meses? ¿Entendés? ¿Cuánto le puede crecer el pelo? Si ahora mismo se le va a carácter bien. Les dije... Que si yo no servía... O sea, que ya por las competencias no servía... Que sí, que me voten a mí, que me iba. ¡Fuerza! No podemos salir de la choza. Después queremos que hagamos competencia de esfuerzo. Yo votaría a Richard. Totalmente. A nadie del equipo, pero él está cayendo bien. Estoy cansado, estoy abatido. No comer, no tengo energía. Y eso ya lo estoy sintiendo. Yo lo voy a votar a Eduardo, porque él me pidió que lo vote, porque se quiere ir. Así que el resto no sé qué va a hacer. Si se va Eduardo, para mí el equipo se va a miércoles. Para mí, antes que Eduardo, por ahí se tendría que ir Richard. La verdad que no sé a quién votar. Prefiero decir, no voto y que me voten a mí. El norte regresará por tercera vez al consejo. Este equipo ha sufrido algo más que derrotas en las competencias. No logra superar los problemas de la supervivencia. Le cuesta mucho enfrentar los conflictos internos. Nadie se atreve a dar una opinión sincera. Por eso es difícil saber qué va a pasar hoy en el consejo. Ahora son seis. Pronto serán cinco. Bueno, ya conocen cómo funciona el consejo. Es la tercera vez que vienen. Este es un grupo atípico porque siempre aparenta estar todo bien, o al menos es lo que dicen, que está todo bien. Que no hay ninguno malo. Y yo me pregunto si el hecho de haber sido así, por lo que ustedes dicen, no ha hecho que ustedes elijan a la hora de votar a una persona que después, a lo mejor, les podría jugar en contra a la hora de competir. Porque vienen perdiendo muy seguido las competencias. Yo creo que como equipo, nosotros nos llevamos muy bien. Creo que realmente es un grupo humano bárbaro. Y antes que todo, está la salud de cada uno y el bienestar de cada uno. Nos importa más la persona que la competencia en sí. Vos, Ricardo, que pudiste conocer al equipo Sur. ¿Notaste similitudes, diferencias? Noté muchas diferencias. Es un equipo con carácter más fuerte. O sea, mucho más fuerte. Son totalmente distintos a nosotros. O sea, yo traté de adaptarme a ellos el día que estuve. Traté de pasarlo lo mejor posible, pero extrañé muchísimo a mi equipo. No veía la hora de volver a mi isla, te lo digo sinceramente. ¿Sentías que ahí sí había buenos y malos? Ahí sí había buenos y malos y había mucha competencia entre ellos. Muchos. Muy competitivos unos de los otros. Mónica, yo no sé vos qué sentiste cuando Fernando te dio el talismán. Pero, ¿te sentís protegida ahora que tenés un voto a favor o un voto menos en caso de que te voten? No, no me siento más protegida. Tampoco me sentía desprotegida sin el voto. Bueno, llegó el momento de decidir cómo ustedes quieren que siga este grupo. Así que Mónica, a votar. Mónica, no sé vos qué sentiste. Visión de la bendita. Vídeo. 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 ¿Eduardo? ¿Ricardo? ¿Eduardo? 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 Me parece que Expedición Robinson empezó con 16 personas tirándose de un barco y hoy alguien se bajó del barco. La vamos a seguir peleando como podamos. Con uno, con dos, con tres, la vamos a seguir peleando. Yo creo que vamos a anotar ahora, en la competencia, la falta de duro. Me dio mucho votarlo, pero es lo que él quería. Nunca entendí para qué vino acá o por qué se había anotado si tenía una personalidad de ser tan cerrada. Yo no lo hubiese votado porque para el equipo servía. Pero tampoco puedo obligar a alguien a quedarse. Él no sabía quién votar y yo le ofrecí mi voto. Que me vote a mí, que ponga mi nombre. Puedes dejar la antorcha ahí. Sabés que podés entregarle el talismán que ahora tiene Mónica. Se lo podés alcanzar y entregárselo a quien vos desees. Puedes tomar tu antorcha. Esta es la decisión de la mayoría. Eduardo. Tu camino a casa. Yo no lo puedo creer que, bueno, que sean todos tan muy buena gente. Y estoy pero contentísimo de que me haya tocado estar con esos chicos. Por eso es que creo que cualquiera de ellos está al nivel del Robinson. Hola, soy Eduardo. Entrás allá a América Online, chateás conmigo que me fui de la isla. Mónica Online, chateás conmigo que me fui de la isla. Te voto porque me lo pedís vos. Si no, no te voto, ni empares. Suerte. Mónica Online, chateás conmigo que me fui de la isla. Mónica Online, chateás conmigo que me fui de la isla. Mónica Online, chateás conmigo que me fui de la isla. Mónica Online, chateás conmigo que me fui de la isla.